Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos al Resume de Noticias, edición viernes. ¿Cómo te va, Cass? Muy buenas noches, Kike. Un placer, como siempre, acompañarte súper bien por este lado y ya lista, presta y dispuesta para arrancar a compartir con toda la audiencia de Telefuturo este cierre de semana. Una semana bastante intensa, con mucha información, así que arranquemos ya a resumir, Kike. Comenzamos. Y dos hombres asaltaron una playa de autos en Fernando de la Mora, alzándose con dinero y aparatos celulares. Horas después, uno de los presuntos delincuentes fue capturado gracias al GPS de uno de los teléfonos. En la tarde del jueves, dos delincuentes ingresaron a una playa de autos en Fernando de la Mora y a punta de pistola asaltaron a uno de los encargados, alzándose con dinero en efectivo y aparatos celulares de los empleados. Tras el robo, la policía rastreó uno de los móviles que contaba con rastreo satelital, logrando dar con el vehículo utilizado por los delincuentes y en su interior a uno de los presuntos ladrones. Del poder del mismo se incautó el celular robado y un revólver calibre .38 con cartuchos en su interior sin percutir. Uno logró escapar, aprovechó el momento de que estaba cerca de una vivienda, donde logró huir por la parte posterior. Entonces, enmediatamente nosotros pedimos apoyo, como así también se hicieron presentes en el lugar la gente de investigación de delitos, donde conversaron ya con el aprehendido, donde por temas ya de la investigación estamos guardando la identidad de los otros. Un botín de 6 mil dólares, joyas y una camioneta que luego fue recuperada fue el producto de un robo domiciliario que ocurrió este jueves en el área 5 de Presidente Franco. Este hecho fue perpetrado por tres hombres vestidos de negro, con tapabocas y armas cortas. Ellos ingresaron a la casa detrás de una de las integrantes de la familia, que volvía de dejar a su madre en el trabajo. Redujeron a todos y se llevaron el dinero y las joyas, además de escapar en la camioneta. Esta fue abandonada después y un circuito de cámaras de seguridad captó el momento de que eran rescatados en un vehículo plateado. Y la policía detuvo a un hombre en la zona de atracadero de Presidente Franco y están investigando su vinculación en el caso. Estaban vestidos todos de negro. ¿De negro? Sí. ¿No tenía algún tipo de insignia policial? No, en realidad no vi. ¿Qué te dijeron ellos al momento de bajarse, digamos? ¿Ya te apuntaron con el arma? Sí. ¿Te amenazaron? No, ya me bajaron del vehículo y rápidamente me llevaron a la pieza. ¿Con el arma? Con el arma. ¿Apuntándote? No. ¿Así? ¿A la fuerza? Sí, tenía medio un tornillo, pero también tenía pistola. ¿Eran armas cortas, no tenían armas largas o escopetas? No, yo no vi. O sea, ¿y qué preguntaron? O sea, ¿qué primero pidieron la plata? Sí, primeramente me preguntaron por la caja fuerte. La caja fuerte. ¿Ustedes tienen caja fuerte en su casa? No, no, no tenemos. ¿No tienen? No. Ya, pero aparentemente sabían de que en la casa había dinero. Sí, sabían. ¿Qué estaba el vehículo? Nosotros pensábamos que eran nuestros vecinos ahí de al lado, por eso no sospechamos de nada. ¿No les llegó a golpear a usted? No, no, gracias a Dios, no. Un hombre fue asesinado de varios balazos en pleno centro de Curhuatú cuando se desplazaba a bordo de su motocicleta. En imágenes de Cámara de Seguridad de Comercios en la zona donde ocurrió el hecho, se puede observar que el hombre es alcanzado por dos sujetos a bordo de un biciclo y uno de ellos empezó a disparar contra la humanidad de la víctima, quien cayó de su motocicleta mortalmente herido. Y la víctima fatal fue identificado como Mauro Javier Mendoza Frutos, quien recibió cinco impactos de bala. El fallecido cuenta con antecedentes por homicidio doloso que data de 2017 con una revocatoria, proceso que está a cargo del juez Ramón Alberto Florentín de Curhuatú. También tiene antecedentes en Argentina, según la policía. Prácticamente tuvo una muerte instantánea por disparos de armas de juego, posiblemente revólver calibre 38 y que le produjo la... La causa de la muerte es la... Soy polémico, una hemorragia aguda que... por los disparos que recibió. Y tuvo cinco impactos, de los cuales casi todo por la espalda y uno en el abdomen. Un hombre que habría denunciado que dos mujeres le habían robado su vehículo en Canindeyu finalmente logró recuperar su vehículo. ¿Cuál es su recomendación? No subir a personas desconocidas. Y las dos mujeres que habían desaparecido con el vehículo del hombre, sin embargo, tras diez días de búsqueda logró recuperarlo en Ciudad del Este. Y las mujeres chocaron y el vehículo fue llevado hasta una comisaría donde se confirmaron que el vehículo contaba con orden de captura. El hombre explicó que nunca más alzará a desconocidas en su vehículo y recomendó a la gente no hacerlo. Se apoyó ahí, ahora se tiró su escuela, recuperó a mis abuelas ese vehículo, pero se ponió a pilla, se ponió a pilla, se ponió a esa ciudad del Este. Pero mi hija, se ha recuperado, se ha recuperado, se ha recuperado, se ha recuperado. Se ha recuperado, se ha recuperado, se ha recuperado, se ha recuperado, se ha roto, se ha roto, se ha roto, se ha recuperado ahí. Oye, los chocados, mi cuñada, eso, pues también de esos hombres ahí, que esos accidentes de tránsito, ahí comenzaría el barrio Fátima, Ciudad del Este. Los vecinos del barrio Cañada San Rafael de Luque denuncian que son constantemente visitados por rateros, que se llevan todo lo que encuentran a su paso, exigen mayor presencia policial por la zona. Cansados de la inseguridad, los vecinos del barrio Cañada San Rafael dicen que ya no saben qué hacer con los rateros que rondan por la zona, debido que la policía tampoco da abasto por la poca cantidad de agentes que custodian los alrededores. En algunas imágenes de circuitos cerrados se puede ver cómo actúan los delincuentes que no perdonan nada y se llevan hasta las planteras que están en los patios de las casas. Por tal motivo, ahora los pobladores piden alguna solución a las autoridades correspondientes para poder descansar de esta ola de inseguridad. La policía acá del barrio ya no da más abasto, falta de personales o de vehículos propios. Y delincen es un tema olvidado porque acá jamás pasó por lo menos una sola vez, a no ser la calle principal. Y acá a tres, cuatro cuadras tenemos un lugar denominado Cable. Y de ahí lo que viene la gente, te llevan a cualquier hora del día, a cualquier hora del día te vienen, te sacan y es, como te digo, impresionante la inseguridad que tenemos acá en el barrio Rancico. Decimos que son pocas cosas, pero queda también la sensación de inseguridad. La inseguridad es total, tremendo. Acá con decirte a veces hay señoritas que trabajan de mañana y tienen que venir acompañándose con el padre o si no está el padre con la madre, con arrote en mano. Un vehículo que estaba estacionado en la vía pública en Asunción se quemó. Parte de su interior también fue consumido por las llamas. De acuerdo a las primeras informaciones, ese fuego se inició en la cajuela. De acuerdo a los indicios, apuntan a que este fuego, este incendio fue provocado. El incendio se produjo en la madrugada de este viernes sobre la calle Suiza y Procedes Mayo en el barrio Pinozá de la ciudad de Asunción. Un vehículo estacionado en la ubicación citada ardió en llamas y alertó a los vecinos, quienes inmediatamente pidieron ayuda. Los bomberos de Asunción se constituyeron en el lugar y sofocaron el fuego antes que se extendieran las llamas a la cabina. Según el reporte del bombero Rodrigo Benítez, el principio de incendio se registró en la cajuela y fue extinguida mediante la rápida acción. Señaló que por precaución se desconectó la batería del rodado. En las inmediaciones del lugar se encontró una botella de plástico que contenía combustible y aparentemente había sido utilizada para provocar el siniestro. El oficial interviniente Richard Pereira afirmó que agentes de criminalística harían las pericias correspondientes. Sin embargo, el propietario del vehículo decidió no formular la denuncia. Encontramos el vehículo con un principio de incendio en la parte de la cajuela. Como se puede observar ahí, procedimos a la extinción gracias a la rápida acción de los compañeros. Por precaución se desconectó la batería y los compañeros están trabajando ahora para ventilar el vehículo por cualquier cosa. Una mujer que se hacía pasar por jueza fue detenida en el departamento de San Pedro. Según las denuncias, la misma embaucaba a comerciantes de Santa Anís. La mujer que fue detenida en Santa Anís retiraba materiales de construcción y muebles para una cocina con la promesa que enviaría a su secretario para que realice el pago correspondiente. Tras varias denuncias presentadas en su contra y luego de un seguimiento realizado por agentes de investigaciones, se pudo detener a la misma, quien tenía tarjetas personales y hasta el sello de la magistratura con su nombre. La señora se presentaba como jueza, donde adquiría varios elementos, hacía una compra prometiendo que volvería para el pago correspondiente. Es así que recibimos varias denuncias verbales de ciudadanos que le facilitaron a esta dama todos sus pedidos, pero ya desapareció posterior a la compra. Entonces realizamos un trabajo de investigación, de vigilancia, donde pudimos realizar la aprehensión de la misma, el traslado hasta aquí, su identificación plena y en este momento aguardamos a más personas para que vengan a realizarla.